...que quiero agradecer a todos los trabajadores municipales y a todos los emprendedores que hoy también nos regalan todo su arte, todo su trabajo para que nos disfrutemos, por supuesto y nos llevemos cosas lindas. Así que bueno, les deseo un hermoso día a todos, a todos los que estamos aquí, por supuesto a todos los hipoleños y a todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.